Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes amados hermanos, que gusto poder saludarlos, vamos a esperar a que se conecten, por acá, bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos quienes se están conectando acá con nosotros pues y aprovechando esta tarde pues es una tarde súper especial, una tarde muy bendecida que el Señor nos regala y pues aprovechando, aprovechando este tiempo o esta tarde para poder conectar, para poder pues poder saludarlos, bienvenidos a todos, bienvenidos, que tal, como, como están. Es un privilegio poder saludarlos, acá nos encontramos en un hermoso lugar, nos encontramos en San Pedro Jocopilas y pues ya, ya, ya terminó la primera parte del evento y pues ya estamos esperando la segunda parte, pero aprovechando, aprovechando esta tarde para poder saludarlos. Edwin Feliciano, saludos desde, bueno, no sé, que el Señor le bendiga, Anita Rodríguez, muchas bendiciones, hermana Lea, gracias. Voy a tratar la manera de poder leer sus comentarios por acá, a ver si no. José Lobos, muchas bendiciones, Francisco, que el Señor le bendiga. Bueno, sí, hermano Pedro. Jaime, muchas bendiciones. Walter, Dios, que el Señor le bendiga. Ricardo Alonso, este, Eduardo Solís, muchas bendiciones. Alberto Tzoy, en donde va a cantar hoy. Estamos aquí en San Pedro Jocopilas, hermanos. Estamos aquí en San Pedro Jocopilas. Acá vamos a estar, acá vamos a estar todavía porque hay un, hay, hay, hay dos cultos todavía. Y pues, acá vamos a estar, estamos aquí en San Pedro Jocopilas. De hecho, no estamos en el centro de San Pedro. Estamos a, ah, como a diez minutos de San Pedro. Orlando Sakic, me puede mandar tu número para con, ah, bueno. Hermano, en mi, aquí en mi página aparece el número de teléfono. Ahí lo puede, eh, ay, lo puede tomar, hermano. Eh, Andy, muchas bendiciones. Misael Eniglinson, muchas bendiciones, que el Señor le bendiga. Lorenzo Pedro. Eh, Israel Ortiz, muchas bendiciones. Sofía. Dios bendiga. Eh, bueno, bueno. Jeroa. Nos dice, saludo desde acá de Chiapas, México. Un saludo para todos, eh, nuestros hermanos de Chiapas, México. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones para, para cada uno de ustedes. Eh, no emite con Juan Brito, Erika, Erika Lobos, que el Señor la bendiga. Eh, Robén Huarcas, Robén. Hola, hermana Lea, buenas tardes. Y adelante, en qué lugar estás. Aquí estoy viendo, bueno, eh, yo vivo en una aldea, Boquerón, Joya Baja. Muchas bendiciones, amado hermano. Un saludo para, para, para usted, para su familia también. Carlos Quinn, que el Señor le bendiga. Chris Chic, eh, muchas bendiciones. Francisco Castro. Os, Osvaldo González. Lidia López. Muchas bendiciones. Meme Carac. Hola, Lidia. Espero que estés muy bien. Gracias, igualmente. Un saludo para usted, Felipe Chivalán. Eh, hola, hermana Lea. Saludos cordiales. Desde Altaverapaz. Que el Señor lo bendiga. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Vamos a ver para acá, que nos la tenemos. Sí. Saludos. Saludos a mi pueblo, San Bartolomejo, Cotenango. Eh, gracias. Pues un saludo para, para usted. Muchas bendiciones. Eh, a ver, a ver. ¿Quién es? Yoni Gabriel. Saludos y bendiciones. Soy de Cobán, hermana. Saludos, hermano. Estos días vamos a estar por Cobán. Primero Dios. Eh, por ahí vamos a estar. Gutiérrez Ezequiel. Saludos, hermana Lea. Doble G Producciones. Muchas bendiciones, hermano. Un saludo. Glenditze. Dios la bendiga, amada hermana. Enilson Manuel. Mario Chivalán. Canal Evangélico de Cristo. Muchas bendiciones. Antonio Velázquez. Y Alexander Méndez. Eh, Chumil Rolando. Y, pues, después de, después de, de almorzar, pues, aprovechamos esta tarde muy, pero muy especial para poder, para poder saludarlos y poder compartir con ustedes ya de que ya no, ya no hemos hecho transmisiones en vivo. Mauricio Perechu. Que el Señor los siga bendiciendo. Un saludo para nuestros hermanos, pues, que están en la Unión Americana. Un saludo para todos. Que Dios los guarde. Que el Señor los guíe. Que el Señor, eh, de verdad, mis amados, hermanos, cada día necesitamos de Dios. Pablo Israel. Buenas tardes, aquí desde Cobán, suena nueve. Muchas bendiciones. Vamos a, bueno. Eh, Charly Mejía, ya no vivís en Sanimacabaj, pues, lea. Bien, bien, soy de ahí. Y, pero como les decía, acá, acá andamos. Eh, estamos en un evento. Y, pues, para las tardes, venimos para la casa. La, 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 la Dislao López. Muchas bendiciones. Gracias por, por esas estrentas. Salmista Frank Hernández. Eh, Rom de López. Nos dice saludos aquí, viendo en Vallejo, California. Que el Señor le bendiga. Ana Tzoy. Saludos, querida Anita. Un saludo para, para Anita Tzoy. Muchas bendiciones. Que estés bien. Anita, bendiciones. Guillermo nos dice, eh, ay, ¿qué estoy diciendo? Saludos, Lea desde Cobán. Bendiciones. Gracias. Gracias. Daniel Baterista. Muchísimas gracias por esas estrellitas que el Señor le bendiga. Siempre. Y ese, y eseña Leiva. Saludos, hermana, aquí viendo desde Colotenango, Huehuetenango. Muchas bendiciones, amados hermanos. Un saludo, un saludo para, para nuestros hermanos de Huehuetenango. Son lugares bien hermosos. Y, eh, al ver, al ver, al ver Francisco puede saludar. Bendiciones. Un saludo para, para su vida. Para su vida, para su vida, amado hermano. Y, eh, muchas bendiciones para todos. Bueno, bendiciones para todos. Quizás, eh, no, eh, se me van los comentarios. Varios. Se me van los comentarios. No sé por qué. Pero, gracias por, por haberse. Pablo Israel. Más o menos, ¿en qué parte de, de Altavera Paz vas a estar? Eh, si no estoy mal, es en la zona 3 de Cobán. Por ahí vamos a estar, hermano. Transmisiones. Shhh, Manuelito. Saludos de Ixcán, Playa Grande. Que el Señor le bendiga, amado hermano. Muchas bendiciones. Saludos a los de, de Ixcán. Eh, Maynor Juárez. Saludos a mi esposa. Hijos, el rancho. Ay. Rancho de Texas, San Francisco el Alto. Muchas bendiciones. Santo Macario. Hola, hermana. Que te estamos viendo en Hope to Texas. Jennifer Marroquín. Saludos a mi galería. Gracias, linda. Gracias, hermosa Jennifer. Saludos. Muchas bendiciones. Para su vida, para su matrimonio también. Eh, Kevin. Kevin Matén. Bendiciones, Manalía. La esperamos para el 7 de enero aquí en los Twices. San Andrés. Shikun. Primero Dios, hermanos. Y el Señor, pues, nos tiene con vida. Pues, ahí con mucho gusto. Ahí vamos a estar. Porque nadie sabe. Para el día de mañana, que es lo que puede pasar. Pero, estamos en las manos de Dios. Eh, Betty de Paz. Que el Señor la bendiga. Alonso Alonso Alonso. Karina Lush. Hipólito Rojas. Víctor Manuel. Que el Señor la bendiga. Manuel Vicente. Muchas bendiciones, amados hermanos. Bendiciones, siervas. Soy Edgar Ovidio de Altavera Paz. Bendiciones. A Bayron, Bayron, Bayron Herrera. Muchas bendiciones. Saludos desde Mazatenango. Lo dice Alex Solís. Antonio Shokol. Harold Quineo. Saludos desde la aldea Bisuchú. Eh, Chahul. Muchas bendiciones, amados hermanos. Saludos a nuestros hermanos de Bisuchú. Eh, muchas bendiciones. A nuestros hermanos de San Pedro Carchá. Que el Señor los bendiga. Pablo Israel. Oh, por la, por la congregación. Ay, ¿qué hice? Por la congregación del Calvario, si no estoy mal. Por Periférico. Brian, Brian Tiquirá. Tiquirá. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga. Y pues, eh, con cuidado siempre. Eh, gracias por haber, por haberse conectado. Arnold, J. Arnold Us. Bendiciones, amado hermano. Gracias por esas estrellas. Eh, Roland Mishoy. Saludos desde Kichia. Nos dice, gracias. Yoli López. Bendiciones, hermana Lea. Yo soy católica, pero me gusta mucho su música. Gracias, Yoli. Que el Señor la bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones, Fernando Esquid, Elizabeth Coló, si no estoy mal. Francisco Alejandro, Frank Itzep, Charlie Iskaya. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermana Lea. Y el Elizabeth Iskola, Álvaro Timiguar. Bendiciones, hermana Lea. Saludos. so. Bendiciones, hermana Lea. Bendiciones. Bendiciones, hermana Lea. vamos a ver a quien Joaquín Chávez nos dice saludos hermana Lear gracias Pérez Dani saludos desde Nifaj bendiciones siempre gracias Lucy que el señor la bendiga hermana Lucy Dios la bendiga Alexander Mendoza estoy viendo en Chucam que el señor lo bendiga Alexa Alexa Vale Vela nos dice saludos hermana Lea Cristina que Dios la bendiga amada hermana un saludo para usted Freddy López también Sebastián León Pacajo Pérez Jerónimo saludos hermana desde México Cancún saludos 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 Pérez Jerónimo un saludo para ustedes hasta hasta ya Martita Chumil saludos amiga gracias por todo que tal mi mi querida mi querida Martita saludos Martita que estés bien de honrar son personas son personas que han sido de bendición para mi vida para mi para mi vida y pues que señor los bendiga decíamos toda clase de bendición para para su matrimonio muchas bendiciones para ustedes y pues recuerden y pues recuerden poner a Dios en primer lugar Diego nos dice saludos desde Indiana bendiciones muchas bendiciones Carol Morales saludos linda cuídate mucho gracias Carol gracias bendiciones para tu vida de verdad espero espero verte pronto pues vamos a ir Mariano si no estoy mal muchas bendiciones Luis Chacaj Héctor Pop saludos desde Florida hermana Lía muchas gracias muchas gracias Juanito saludos desde Michigan que el señor le bendiga el ver Francisco a qué horas va a empezar o va a transmitir otra vez hermanos el culto empieza a la una y media el culto empieza a la una y media pues transintiendo WG bueno WG producciones este vamos a ver a quienes más tenemos acá y Alex Hernández animo hermana Lía en donde va a cantar hoy este como les decía desde el principio estamos aquí en en San Pedro Jocopilas pero no estamos en el centro estamos como a 10 minutos yendo para yendo para San Bartolomé Jocotenán por aquí estamos a qué hora voy a empezar a transmitir otra vez yo creo que hoy no voy a transmitir amados hermanos hoy no voy a transmitir porque no hay tanta señal en donde está Rosa López nos dice bendiciones hermana que viendo en Urbina Cantel que el señor la bendiga Bernardo Renzú bendiciones hermano Bernardo un saludo para para usted para su familia también y pues muchas bendiciones para para su vida Alex Alex Solís un saludo para Eddie gracias 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 que estaba que estaba que les estaba diciendo Jennifer Miranda saludos hermosas gracias prima gracias hermosa igual pues un saludo hasta ya un saludo para el pequeñito también y pues para toda tu familia muchas bendiciones a todos bendiciones Jennifer hay con cuidado siempre te cuidas muchísimo pues primero Dios pues nos vamos a ver pronto bueno primero Dios muchas bendiciones para todos ya ya nos tenemos que ir ya me tengo ya me tengo que ir porque ya tenemos ya tenemos que entrar en la iglesia y pues ay gracias a a a todos de verdad gracias por 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 haberse conectado acá pues muchísimas gracias Charlie gracias amado hermano por las estrellitas de verdad muchísimas gracias gracias a todos quienes están dejando estrellitas de verdad les agradezco de corazón y pues que Dios los bendiga que Dios les recompense en una manera muy especial elisa elisa pacheco bendiciones hermana lea gracias hermana muy amable que el señor la bendí un saludo para para usted para su familia también muchas bendiciones pues hay confiado siempre a ver a quienes nos tenemos por acá yo creo que ya está haciendo un poquito de calor muchas bendiciones y pues con cuidado siempre ya ya me tengo que ir ya me tengo que ir porque ya va a empezar ya sí ya va a empezar ya va a empezar el culto y pues nos tenemos que prepararnos memeguarchaj saludos hermano un saludo para memeguarchaj que el señor le bendiga iglesia tiempos de gloria que el señor que el señor de verdad los bendiga en una manera muy especial con cuidado siempre y pues que el señor que el señor los guarde que el señor los guíe muchas bendiciones para todos y hasta pronto